Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer una calculadora enteramente con HTML y CSS. Aquí no hay JavaScript involucrado, no hay ningún archivo, no hay ningún GetDocument, GetElement, no hay nada de eso. Esto es completa y enteramente HTML y CSS como pueden ver aquí. Entonces, si están interesados en hacer una calculadora como la que pueden ver, bastante bonita, pues quédense en este video y vamos a darle. Y para comenzar vamos a requerir dos documentos, ¿ok? Yo aquí tengo ya los míos, entonces lo que voy a hacer es borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto de aquí. Y lo primero es claramente un archivo HTML. Aquí aplicamos el boilerplate de Emmet. Vamos a ponerle un pequeño título, algo como calculadora. Y también necesitamos enlazarlo con nuestro CSS, ¿vale? Entonces esto es lo tradicional. Ahora, con respecto a la calculadora, lo que voy a hacer es tener un div que se llame contenedor. Y en este div va a estar la calculadora. Y la calculadora no es nada más que una forma. ¿Ok? Entonces, para opción le ponemos nada. Vamos a ponerle en clase calculadora. En nombre de la calculadora vamos a ponerle calculadora. Y lo primero es un input. Un input estilo texto. El predeterminado. En este input van a estar los resultados. Donde se ven los números. Y por ello vamos a ponerle que sea solo de lectura. No queremos que el usuario lo modifique. Queremos que solamente pueda ver el valor que vaya apareciendo ahí. Lo primero. Lo segundo es que este input va a tener una clase llamada resultado. Y necesitamos ponerle un nombre. Pero el nombre va a ser res, de resultado. Ok. Entonces aquí vamos a guardar. Nos vamos a nuestro... A nuestro navegador. Nuestro navegador y aquí ya está, el input. Como pueden ver, no puedo escribir. No me deja porque le pusimos el read only. Solo lectura. Ahora, las teclas no van a ser inputs. Van a ser elementos tipo span. Entonces aquí vamos a ponerle un span con la clase de tecla. Y vamos a comenzar con el C que es para clear o borrar. Aquí está. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo vamos a convertir este span en una tecla? Muy sencillo. Vamos a decir aquí en el HTML que un click queremos que se modifique. Algo que queremos modificar. Queremos modificar el valor de este input de aquí. Entonces, para eso, lo primero es agarrar o encontrar este elemento dentro del DOM. Entonces vamos a decir document, o bueno, document punto. Luego tenemos que irnos a la forma. La forma tiene el nombre de calco. Luego tenemos que irnos al input. El input tiene el nombre de res. Y luego queremos señalar que vamos a modificar de res. Obviamente su value. Y vamos a decir que un click, este elemento que ya seleccionamos, queremos que cambie su valor. Entonces vamos a decir que en click su valor va a ser vacío. Aquí está. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es continuar con las demás teclas. Entonces aquí vamos a tomar este de aquí. Lo vamos a duplicar. Bueno, antes de duplicarlo, vamos a modificarlo. Después de la C, sigue la tecla de dividir. Entonces aquí en lugar de C, ponemos dividir. Y para dividir va a ser algo más o menos igual. Con la diferencia de que aquí vamos a decir, toma el valor que ya estaba antes en el input de resultado. Y sumale una diagonal. Y es esto lo que estaremos haciendo con cada una de nuestras teclas. Y si volvemos aquí a esta parte y yo hago clic en el dividir, pueden ver que ya me lo está modificando. Si hago clic en el C de clear, me lo borra. Entonces con esto en mente, lo único que necesitaríamos hacer entonces es tomar esto de acá e irlo duplicando. Yo les recomiendo que echen un vistazo a alguna calculadora que tengan cerca. Yo ya aquí tengo anotado mi orden. Vamos con el dividir. Multiplicar 7, 8 y 9. Entonces vamos a hacerlo más para acá. dividir, multiplicar, 7, 8 y 9. Y aquí lo mismo. Voy a adelantar esta parte para que no sea muy, ya es normal, es mucho tiempo. Una vez que hayamos llegado al igual, aquí no vamos a añadir el igual a la calculadora. Porque si hiciéramos eso, vean aquí, todos funcionan. Lo que pasaría es que simplemente se agregaría y no hace el cálculo. Para poder hacer el cálculo, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a borrar el más. De modo que digamos que el valor de aquí va a ser igual a, Ahora vamos a escribir eval, que significaría evaluar. Y aquí tomamos nuestro elemento, que sería document.calcul.res.valu. Damos guardar. Regresamos aquí y podemos decir 9 más 5 es igual a 14. 14 menos 9 es igual a 5. Muy bien, y eso es lo básico para la lógica de la calculadora. Como pueden ver, ya está, ya terminamos. Sin embargo, vamos a darle un poquito de estilo. Y para ello vamos a irnos a nuestro documento. Nuestro documento, nuestro archivo CSS. Lo primero que voy a hacer es modificar de manera universal el margen, el relleno y en Box Sizing vamos a ponerle a Vulture Box. Esto es lo primero. Lo segundo, en cuerpo, vamos a decir que el background coder, lo que sea, vamos a ponerle un negro. Vamos a decir Display Flex. Justify Content Center. Align Item Center. Y vamos a ponerle una altura mínima de 100. Decía este View Height. Aquí ya está, nuestra calculadora está centrada. Obviamente no se ve nada. Ahora esto es para el body. Lo que sigue es modificar el contenedor. Al contenedor vamos a ponerle Display Grid. Y vamos a decir que el color sea blanco. Vamos a meterle un background color. Un RGBA. Vamos aquí a jugar con un efecto medio cristal. Ya saben, está de moda meter un poquito de plasmorfismo. Bueno, tengo aquí punto 05. Mira que me comí. Aquí puse un paréntesis de más. Ok, esto para el contenedor. Ahora la calculadora, ¿no? Que estoy haciendo este, este no va aquí. Este va en la calculadora. Calculadora, así se llama, así nuestra clase. De la forma así, calculadora. Ok, para calculadora, aquí sí vamos a poner el Display Grid. Display Grid y vamos a tomar el primero, el del resultado. Este requiere una modificación especial. Clase Resultado, vamos a agarrar. Resultado, si vamos ahora mismo a nuestra calculadora, se ve así. Ok, porque está en modo Grid. No hemos establecido columnas, no hemos establecido filas. Nos las pone por defecto de esta manera. Entonces vamos primero a comenzar con el resultado. Vamos a decirle que queremos Grid Column. Queremos que atraviese cuatro columnas. Que vamos a meterle un ancho de, vamos a meterle 400 píxeles. Una altura de, vamos a meterle unos 160 píxeles. Vamos a meterle Background Transparente. Y vamos a meterle para que se vea un efecto más o menos, más o menos guapo. Vamos a meterle un Vorder Bottom. Vamos a meterle un Pixel Solid. Y el mismo color que tiene de fondo, que sería este de acá. Entonces vamos a duplicarlo, pero este se lo vamos a poner en la derecha. Ok, y guardamos. Le decimos que Outline 0 también, por supuesto. Y debe verse más o menos así. Fíjense que el número no se ve. Nos faltó meterle aquí color blanco. Y vamos a meterle el tamaño de la letra. Vamos a ponerle algo como dos Rams. Ok, se ve bien. Se ve bien. Un poquito de Padding a la derecha. Vamos a poner aquí unos 50 píxeles. Lo duplicamos. Left y right. Y alinear el texto a la derecha. Porque así es como usualmente está en las calculadoras. Ok, se ve bien. Se ve bien. Vamos a reducirle la altura. Ahí, 160. Vamos a ponerle 120. Ok, mucho mejor. Ok, y esto es para el resultado. Lo que sigue ahora es meterle un poco de estilo a las teclas. Y para eso vamos a agarrar la clase de tecla. Vamos a decir que tengan un ancho de... Si el resultado tiene 400 y cubre 4, entonces este debería tener unos 100. Altura de 100. Color blanco. Y también lo mismo, estas dos de acá. Vamos a copiarlas. Para que tenga el borde del ladito. Y en font size, en lugar de que tenga dos Rams, vamos a meterle 1.5. Que el resultado sea mayor. Ok, y ahora lo que sigue es decir... Vamos a centrar los números. Aquí le vamos a poner centrado. No, no me gusta. Es que me falta el display grid. Listo, ahora sí. Centradito. Y hace falta también que cuando pongamos el cursor por encima, nos lo ponga a modo puntero. Entonces para eso vamos a pointer. Listo. Ahora vamos a meterle un efecto al momento de hacer hover. Por eso agarramos tecla, hover. Y vamos a decir que en hover, el background color sea igual a que ya está por defecto. Entonces, de modo que se vea así. Ok, nada malo. Nada más que aquí en estos, vamos a meterle un poquito más de ancho. Casi no se ve. Dos píxeles. Ok, mucho mejor. Muy bien. Ahora, fíjense que cuando yo hago click, no pasa nada. Porque nada más configurado nada. Entonces, vamos a decir que la tecla, cuando esté activa y por activa nos referimos a que está siendo clicada. Vamos a meterle un colorcito, algo naranja. Vamos a probar con este. Ok, se ve bien. Y también que estaría genial que al hacer clic en ellos, el tamaño de la letra se reduce que en lugar de 1.5 sea 1.35. Algo sutil. Ok. 9 menos 6 es igual a 3. Ahora, fíjense que nuestras teclas nos sobran dos espacios y lo que sucede, o por lo menos lo que yo hice en las calculadoras, es que usualmente la tecla de clear suele abarcar dos columnas. Entonces, para eso vamos a decir que la tecla que tenga la clase de clear en grid column debe expandirse en dos. Y para eso venimos aquí, buscamos la C y le ponemos la clase de clear. También, usualmente la tecla de igual suele tener otro color distinto, va a poder resaltarlo. Entonces vamos a decir que la tecla de igual tenga por color este de acá y que también cuando sea en hover no lo pierda. Entonces nos venimos a nuestra calculadora. Ah, es que no le agregué la clase. Para eso nos venimos al igual. Decíamos, igual guardamos. Listo. Y aquí fíjense que a este le dimos que cubra dos, pero está limitado por su ancho y altura. Para ello venimos al clear y le decíamos que tenga por altura y por ancho en lugar de 100, 200. ¿Qué estoy haciendo? ¿Altura no? Solo ancho. Listo, aquí está. Ahora faltaría que el símbolo de más sea dos de alto. Es lo que usualmente se ve en las calculadoras. Y con eso estaríamos terminando. Entonces veníamos, decimos grid row, que está aquí. Cubre dos, por favor. Y le agregamos la clase a la tecla de más justo aquí. Y con eso veníamos para acá. Ah, y falta, por supuesto, quitarle el límite de altura. Para eso vamos a decir altura, 200 píxeles. Listo, aquí está. Y es así como estaríamos haciendo nuestra calculadora. 1 más 3 es igual a 4. O 4 por 4 igual a 16. 16.5 menos 5.3 es igual a 11.2. Y es así como funciona. Una calculadora que se ve bastante bien. Funciona, no nos metimos muchísimo con JavaScript. Aunque ciertamente esta parte de aquí, el onClick, está relacionada. No nos vimos con problema de crear el archivo, estar jalando los documentos con el GetDocumentById o QuerySLE, cosas así. Pero lo importante es que funciona. Y se ve bastante bien. Y bueno, ahí lo tienen. Este es el tutorial de cómo crear una calculadora con HTML y CSS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!